Este aquí Mira este Uh, mira a la mía Se lo comieron los gatos Yo no, yo no ¿Dónde estás? Ya lo traigo Te fuiste para la casa, yo te estoy buscando para acá Jajaja La tormenta, la tormenta Bien Se ve portales Si, si, si Te dejó Jajaja Bravo Métete, métete Métete ¿Por qué quitaste la canción? ¡Pero no, está árbol! Jajaja 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 Oh no, no, que es eso que está ahí abajo? No sé Ah, no, no, no me es nada. Pero algo sonó bien raro ahí. Ahí está el drop. Uh, no tengo material. Aquí frente 330. Se iba a caer apenas. Ahí está con mucho azul. Ahí está. También este morrillo. ¿Esto no era la alfalfa o la alfalfa era el otro? Este era. Vamos, se va a ver. Sí, ya le va a dar. Sí, sí. Estoy a las vivas de ese güey ahorita. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Le llego por la espalda, le llego yo por la espalda. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Le llego por la espalda, le llego yo por la espalda. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. No sé dónde está. Acá hay una doble, Daniel. Ahí voy, ahí voy. Si tienen balas que me regalen, se los agradecería, denme 16 Yo tengo Ah, yo tengo, yo tengo ¡Qué luz! Ven, ven, ven Diego, ven, mira, acá hay un rifle de caza Azul Si, si, si Spiderman, Spiderman Ahorita me dan para lanzacohetes, por favor Yo ya no llevo ni uno No, este es un lanzagranada, no es misil Eh, Diego, voy a entregar la cuerda M16 Ten Oh, gracias ¿Dónde? ¿Dónde? Vámonos para arriba, porque no me gusta estar aquí Así nos han matado ahí antes Ahí abajo Allá abajo ¡No, no, 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 no! Ahorita. No lo veo el que está tirando, eh. Yo tampoco lo veo, eh. Voy a la pista, detrás del abuelito, detrás del abuelito. Asomate, conche de tu madre, cuando yo te digo. ¡Sí, sí, hasta allá abajo! ¡Sí! ¡Ya le pegué! ¡Se salió, se salió, se salió, se salió! ¡Sí! ¡Ya, ya, 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 ya! No, estamos en el punto. Solo cubrir, que ellos, güey, tienen que venir. Agua, agua, está ahí apuntándose. Cuidado, no van a llegar esos de allá. ¡Ahúmate! ¡Ahúmate! ¿Por qué no te asomamos? Mucho gente, ya. Ese me está cansando, ya. Hay que llegarle. Ese está aquí abajo. Tiene un bidón, ese. No, ya lo mataron, ese. Tiene un bidón. Sí. No, ¿está por aquí todavía? No, acá ha matado un uno ya. Sí. Vamos, güey. ¡Hú, hú, hú, hú! Mira acá en el drop. Mira, mira. ¿Cómo va a estar Pati en el drop? Sí, vente. Dame el bounce. Sí. Yo puedo llevar ese jugo. Ya llevo tres de esos. Ahí viene. No, 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 no. Nada. ¡Oh, gente! Aquí arriba en esa montaña. Tome a uno, tome a uno. Vienen, vienen, vienen. Vienen. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿En qué dirección? ¿Son los de ahí enfrente? ahora sí están ahí no hay otro detrás de la de la torrecita esa hay otro de esos tres pinitos que están de un lado en este monte en 255 van, 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 mira tienen que venir por acá, tienen que venir por acá, alicen todo vienen, 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 vienen arriba, 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 hay uno que viene están abajo, están abajo, están peleando, están peleando, están peleando, están peleando, vamos, vamos, vamos vamos, vamos, que están lastidos, están bien jodidos todos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Oh, Dios mío! Mi segura está llorando ¿Aquí?